Isaac, hay una nave acoplada aquí ¿Qué? ¿Tiene algún daño? No que yo vea Isaac, ¿me oyes? ¡Saldremos con vida de aquí! Uno de los dos lo hará Es peligroso que te quede en serio ¿De qué hablas? Mueve el culo hasta aquí Y te haré una comprobación del sistema Encendido activado Sistemas auxiliares, iniciando Motores principales, repostaje confirmado Isaac, ¿qué haces? ¿Qué haces? Isaac ¿Qué haces? Isaac, ¿qué haces? Abre la puerta ahora mismo No No, no te atrevas No te atrevas a hacer despegar esta nave Isaac Es tu mejor opción, Melly ¿Tiene soporte vital? ¿Comunicaciones? Eh, te rescatarán Necesito que te rescaten No pude salvar a Nicole Pero puedo salvarte a ti, Melly Así que... Adiós ¿Estás preparado para hablar ahora? ¿Por qué? Para perderte a ti también No puedo hacer eso, Nicole Nunca quise que te fueras Han pasado muchas cosas que no queríamos Isaac Tócame No creo que sea buena idea A Isaac, por favor Devuélvenos a la vida No puedo No sé qué clase de providencia Pero aquí llega a su fin Dispongo de 200 efectivos de seguridad armado Las ventanas están cubiertas Aunque consiguieras entrar No llegarías muy lejos No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es la señal de la efigie. Es la gente la que varía. Las personas inteligentes ven los códigos y los diseños, pero para los demás no es más que ruido. Ruido que te vuelve loco. ¿Qué es eso? ¿Dentro de mi cabeza? Nos acercamos a Isaac. La efigie sabe que estás aquí. ¿Sigo sin saber qué hacer? Cuando llegue el momento, lo sabrás. Lo sabrás. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!